Barry, seguimos, usted de mañana no tiene que trabajar, podemos seguir hasta las 5 de la mañana Por ahí viene bajando un amigo mío que se llama Chris Quiero bajar a un amigo mío que se llama D.D. Quiere pegar mezcla Quiero bajar a un amigo mío que se llama D.D. Quiero bajar a un amigo mío que se llama D.D. Quiero bajar a un amigo mío que se llama D.D. Quiero bajar a un amigo mío que se llama D.D. Quiero bajar a un amigo mío que se llama D. Quiero bajar a un amigo mío que se llama D.D. Por favor, hoy estamos solteros. ¿Dónde están las señoritas, las que todavía son virgen? No te canse ahora, yo solo en quien más, buena cabeza, danza Kuduro. Tanto más arriba, siempre en su alma, a media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, yo solo en quien más, buena cabeza, danza Kuduro. ¡Todo el mundo con la palma! ¡Todo el mundo conmigo, Lisa! ¡I gotta be there! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!